Música 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 Madre, ahí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Música En unos momentos, pensemos en esta noche Pensad, las que sois madres, cuánto duelen los hijos Pensad en esta señora, nuestra señora Que tiene que ver al fruto de sus entrañas Cómo es apresado, como un malhechor Cómo es insultado Cómo es azotado Y ella, que es su madre No puede hacer nada por impedir Música 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 Música